Bueno, hay una agenda de trabajo bien amplia, en esta tarde a las 4 vamos a reunir con el primer ministro y a las 5 con el presidente, y mañana con el presidente de la asamblea popular. Vamos a ver, hay una cantidad de documentos que se van a firmar, esperamos que sean de mucho provecho tanto para la República Dominicana como para el China. ¿Cuál es la área, cuál es la área, presidente? En casi todas, educación, turismo, tecnología, cultura, en todo. ¿Cómo cree que estos acuerdos podrían beneficiar directamente a la República Dominicana? Sabemos que se ha trabajado mucho en poco tiempo, ¿ha podido usted revisar cada uno de estos acuerdos? ¿Por dónde? Hay equipos técnicos que están trabajando con ellos, hay equipos de China y de República Dominicana que han avanzado muchísimo, todavía anoche estaban trabajando. ¿Cuál cree usted que puede ser uno de los más importantes que de la República Dominicana? Esperemos que se hagan las reuniones, ¿sabes? Presidente, la inversión... ¿Presidente, la inversión... ¿Presidente, la inversión dominicana, presidente? Lo haremos, aunque no es fácil, pero lo haremos. Presidente, la expectativa de inversión allá de gobiernos chinos o de empresarios chinos para la República Dominicana, ¿qué espera usted? Mira, el capital busca renta. Allí donde se pueda conseguir renta el capital va. Si ellos entienden que pueden conseguir renta irán a Santo Domingo. Y en Santo Domingo están creadas las condiciones para que se vaya a invertir. Somos prácticamente el país líder en inversiones extranjeras directas en los últimos cinco años. Estamos recibiendo grandes cantidades de inversión. Y eso es debido a las condiciones que prevalecen hoy en día en la República Dominicana. Nosotros somos un país que tiene tratado de libre comercio con 48 países del mundo. Somos probablemente uno de los pocos países que tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea y con los Estados Unidos. De manera que invertir en la República Dominicana siempre es bueno. 120 millones de turistas... ¿Y los Estados Unidos interesan en invertir en la República Dominicana y explorar ese estado? Hay muchas empresas chinas que han estado en la República Dominicana. Muchas veces. Muchas. Pero veremos. ¿Qué por qué se puede pasar? ¿Me refiero después de... Sí, de acuerdo. Sí, después. Han estado yendo a la República Dominicana cantidad de empresas chinas. 120 millones de chinos viajan por el mundo como turistas. ¿Espera usted que ha sido uno de sus renglones de la República Dominicana, que estamos en condiciones de esperar a estos chinos allá? Vamos a firmar un acuerdo también en turismo. Presidente, en el área de las telecomunicaciones, presidente, ¿en el área de las telecomunicaciones pueden los chinos hacer buen mercado allá? Yo creo que nos están apoyando bastante en el número 1-1-1. Y en materia energética, ¿en qué cosa es el presidente del PRM han dicho que quieren que estos acuerdos sean transparentes? Todo lo que se haga aquí será público. Todo. No hay nada que alcanzar. Presidente, en materia energética, ¿hay algún interés? Hay, hay muchas empresas que están interesadas. Lo que pasa es que no es tan fácil esto. ¿Incluye Puerta Catalina? Puerta Catalina es una empresa que está... una planta que está construida. ¿Socio con el Estado? Pero ahí, cualquier cosa que vayamos a hacer tiene que ser una licitación internacional. Eso tiene que ser muy transparente, cualquier operación que se haga. Y de hecho estamos en eso. ¿Ellos han empezado a invertir en Puerta Catalina, presidente? ¿Están en 100%? Sí, estamos... ¿Han manifestado ellos interés en invertir? Mucha gente ha manifestado su interés en invertir. Cualquier cosa que se haga con Puerta Catalina, si se va... Si nos vamos a asociar con alguna empresa, tiene que ser con una licitación. ¿Está previsto que ellos participen en esa licitación, presidente? ¿El mundo entero puede participar? Sí, el gobierno... Bueno, pues...